Introducirlos en el debate. ¿Sabían ustedes que en Europa hay 10 casos en estos momentos de contagiados? 10 casos de personas que tienen ébola. Y 8 de esos casos están dentro de la Unión Europea. Pues ¿saben ustedes qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania? Este sábado se daba el alta a un senegalés que había llevado desde Sierra Leona a Alemania el Estado alemán. ¿Alguien piensa que ha estado 5 semanas ingresado? ¿Se le ha ofrecido el tratamiento? ¿Alguien piensa que Alemania se ha llevado las manos a la cabeza por sacar a un senegalés que se infectó en un laboratorio y llevarlo a Alemania para tratarlo? ¿Acusan al gobierno de extender una bomba? No. Fíjense ustedes, pero no es el único caso. Hay un ugandés que se ha llevado, se le ha llevado también a Alemania el sábado, el viernes se dio de alta al senegalés en Alemania. Bien, pues ahora mismo en Alemania, en Frankfurt, hay un ugandés que también ha sacado de África Alemania y nadie ha montado ningún pollo. A lo mejor es porque no son misioneros. Pero voy a dar otro dato más. En Francia hay una joven enfermera, una jovencísima enfermera voluntaria de Médicos Sin Fronteras. En este momento está en Francia porque el gobierno francés la ha repatriado, porque se ha contagiado del ébola, estaba en Liberia. Nadie ha protestado en Francia porque se repatrie a una jovencísima enfermera voluntaria con un mérito impresionante que había ido a Liberia a intentar ayudar al resto del mundo. Y en España, saben ustedes, el lío que hay montado todavía esta mañana en el Congreso de los Diputados se ha acusado al gobierno de repatriar, de no tener derecho a repatriar a dos españoles que estaban dando su vida por los demás. A lo mejor es porque son misioneros. Yo estoy verdaderamente escandalizada con el nivel de... Luego se llaman solidarios porque normalmente, y ya concluyo, es desde la izquierda, desde la que se está criticando estas repatriaciones de los dos misioneros españoles, y resulta que son los que se ponen la etiqueta de solidarios, de ser los primeros, y les parece que hubieran hecho lo mismo si en España, en vez de ser misioneros, hubieran sido enfermeras de Médicos Sin Fronteras o personal de un laboratorio, y encima, y encima, cuidado, o cooperantes, y encima de nacionalidad no española, porque es que en Alemania se ha llevado a dos personas que son africanos. La que hubieran montado aquí, esto raya en qué? ¿En la xenofobia? ¿Qué es lo que está pasando en España? No, es el anticlinicalismo propio de la extrema izquierda. Hombre, el PSOE, te recuerdo que cuando se produjo el debate aquel famoso al principio con Miguel Pajares, sobre si había que pagar o no la repatriación, el PSOE fue el primero que dijo que no había que pagar la repatriación, o sea, que había que pagar la repatriación, perdón, que no había que... O sea, el PSOE se puso de parte del gobierno en la repatriación, lo cual espero que ahora no cambien de opinión. Sí, que no corrieran a cargo de la repatriación. Pero, claro, lo que dijeron, de hecho, salió Pedro Sánchez diciendo que eso tenía que pagarlo el Estado, que no podía correr a cargo de la orden religiosa. Sí, señor. Ha sido la izquierda más a la izquierda, más extrema, la que se ha puesto siempre en ese lado, pero es el anticlinicalismo propio de la izquierda, es lo que tú dices. Si hubiesen sido, en lugar de misioneros que estaban allí dando la vida, porque es que estaban dando la vida, es que esto es lo alucinante de todo este asunto. Y están. Claro, perdóname, es que los mismos que hoy estaban en la puerta de la casa defendiendo que no se llevaran al perro, son los que luego te critican que se trajera a dos seres humanos, a dos personas, a dos misioneros que se les trajeran. ¿Y te sorprende esa actitud? No me sorprende, lo que pasa es que me entristece profundamente, la verdad, claro. Me produce una enorme tristeza que haya gente que todavía no se puede diferenciar las cosas. Yo te diría que lo que hemos visto en las últimas horas, por parte de la izquierda más extrema, porque es verdad que el Partido Socialista se leó las primeras horas en tromba, pero luego ha hecho una reconducción muy interesante de su posición y muy madura bajo mi punto de vista, pero lo que hemos visto en la extrema izquierda es una coreografía que tienen muy ensayada. ¿Y en qué consiste? Cuando este país tiene una desgracia, da igual que sea un terremoto, que sea un atentado, que sea en este caso el asunto del ébola, hay automáticamente una doble acción. La primera es echarle la culpa al gobierno y la segunda es convocar manifestaciones. Entonces, claro, cuando se comunica por parte del gobierno y de la ministra con mayor o menor fortuna que hay un caso de ébola, que ya te estén a los cinco minutos al día siguiente llamando a la gente para que llene la puerta de los hospitales, número uno, y dos pidiendo la cabeza de la ministra, pues a mí me parece de una irresponsabilidad y de una baja calidad democrática por parte de esa extrema izquierda muy lamentable y que en otros países no se da, o si se da, se da a unos niveles más bajos, más insignificantes. Sí es muy sintomático lo de los sindicatos médicos a lo que hace referencia, Alfonso, porque, a ver, estamos hablando de profesionales que en el fondo están criticando, ellos piensan que critican a un gobierno de un determinado color político, pero están criticando a sus propios compañeros, que son los que dirigen, como ha dicho la ministra, los que dirigen la investigación de lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, esa crítica de los sindicatos de auxiliares de enfermería, de enfermería y sindicatos médicos, que, oye, están en todo su derecho de hacerla, pero antes de que se sepa qué ha pasado, ellos ya saben dónde ha estado el fallo, si los recortes han sido los que han propiciado el contagio de una profesional de la sanidad pública española, ellos ya lo saben todo. Oye, habrá que esperar si nadie dice que no haya que asumir responsabilidades, que las asuma, pero vamos, desde arriba hasta abajo, desde el jefe del Estado, si hace falta. Y tiempo vamos a tener de hablar de esos posibles errores. Pero tendremos que saber qué ha pasado, exactamente antes de salir con las batas blancas a la puerta de los hospitales a hacer denuncias absolutamente sin sentido. Maripau, ahora vamos a debatir uno por uno estas cuestiones porque preocupan a la gente, como es lógico, pero la realidad de lo que estamos viviendo, que a mí me parece muy bien que se preocupen por la vida de este perro, de Excalibur faltaría más, a mí se me abren las carnes. Hemos visto al propio marido de la auxiliar de enfermería hacer un vídeo, un autovídeo desde el hospital pidiendo ayuda, lo vamos a ver ahora. Pero toda esta gente no la he visto yo saliendo a la calle cuando la noticia ha sido que han muerto 121 personas en Sierra Leona de Ébola. Y España no ha enviado ayuda. Ojo, porque hay otro dato que les voy a dar yo a ustedes, Maripau. Pero el ejército alemán ha hecho un llamamiento de voluntarios para mandar no solamente Obama, el ejército alemán, para mandar efectivos a África, efectivos voluntarios. ¿Y saben ustedes cuántas personas se han presentado al ejército? 2.000 personas. ¿Saben cuántos efectivos ha mandado ya a día de hoy Alemania? 100 personas. ¿Cuántos ha mandado España? Cero. ¿Por qué? Porque están montando un lío. Obama ha dicho que la realidad es que el ébola no se ataja como no se vaya a África, como no se envíe de parte de las sociedades occidentales, de los países de la Unión Europea, efectivos. Y aquí estamos en salvar a un perro, y aquí estamos en acusar a un gobierno de haber cometido los errores, y no se llevan las manos a la cabeza porque no se envíe todos los efectivos posibles por parte de España a África para salvar a esas personas. Me resulta muy acertada la alerta de que efectivamente, mientras estamos viendo las imágenes de querer salvar a un perro, que yo creo que desde luego en eso coincido, no sé si todos estamos de acuerdo, pero a mí me ha conmovido mucho el llamamiento que ha hecho el dueño del perro. Es evidente, forma parte de la familia, es un perro, es un animal de compañía, y por tanto es un miembro más de la familia, y yo lo entiendo, pero claro, es que estamos hablando de vidas humanas, y el alertar que mientras esto está ocurriendo, se nos olvida, no sé por qué razón, que más de 100 personas, 120 y tantas, están muriendo a diario, y esta mañana yo he seguido escuchando en varias radios a voces muy autorizadas de la sanidad de este país, coincidiendo con la visión del presidente Obama, es decir, porque se preguntaba, claro, la pregunta del millón, ¿y qué hacemos para detener lo que ahora ya tenemos encima? Y decía, es que, ¿qué está pasando en África? Mientras no enviemos, no hagamos nada para atajar el virus en África, seguirá entrando en Europa y en Estados Unidos, y donde sea en cualquier parte del mundo, es decir, el problema sigue siendo África. Bueno, aquí no vamos a caer en lo que estamos criticando, en ponernos a hablar de la exigencia de que se salve la vida de Excalibur, ese perro, sin haber entrado antes en lo que es la necesidad de salvar personas, vidas humanas, y de preguntarnos de verdad qué estamos haciendo, como sociedad, como país, como Unión Europea, ¿dónde está la Unión Europea? Y antes de eso quiero que conozcan algo.